Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Como Fundación Jubileo ya llevamos 16 años de vida institucional y estos dos últimos años han sido fundamentales para el trabajo que hemos ido desarrollando fundamentalmente en el trabajo de la investigación social y económica pero ahora creando un nuevo componente dentro de la Fundación Jubileo que tiene que ver con temas de derechos humanos y democracia eso nos ha llevado a que podamos hacer uso de todos los instrumentos de investigación en el análisis de la realidad para poderlos aplicar también levantando estudios de opinión y sondeos sobre la percepción ciudadana de uno u otro tema antes solamente en lo económico y lo social hoy día en lo que son derechos y libertades y democracia en ese sentido es que en este último tiempo hemos estado trabajando en esa línea pero además hoy día se proyecta el tema de la necesidad de buscar respuestas efectivas a la población frente a una situación compleja de una recesión económica que se nos viene encima al país y que ello va a generar desempleo, va a generar mayor pobreza y que en ese sentido creo que nuestras capacidades institucionales tienen que ir a poder coadyuvar en los ámbitos locales la visión de desarrollo local, el implemento de cadenas de valor que le permitan a la gente tener una posibilidad de la generación de un ingreso o si es posible un empleo y un empleo digno y creo que esa es la manera en la que vamos a contribuir como jubileo ya no nos vamos a quedar solo en el estudio y en la investigación y en el análisis sino que hoy día tenemos la obligación de generar propuestas realistas locales y concretas que le ayuden a la población a mejorar sus condiciones de vida y lógicamente todo esto inspirados bajo los principios de la doctrina social de la iglesia el desarrollo humano integral como un objetivo pleno al cual deberíamos conducir todos nuestros esfuerzos pese a las adversidades, pese a la pandemia, pese a la crisis política institucional que vivimos y pese a la recesión económica que ya la estamos empezando a sufrir En ese sentido, lo que Fundación Jubileo va a hacer es aportar cualitativamente en esto para poder contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana pero también en la búsqueda de respuestas a sus necesidades concretas Bueno, como el año anterior, el 2019, Fundación Jubileo conjuntamente con más de 28 instituciones universidades públicas, instituciones académicas, instituciones que trabajan en el campo del desarrollo de la comunicación y de la educación alternativa hemos sido actores de un trabajo de levantamiento de información en la población a través de encuestas preelectorales y el día del conteo rápido, el día mismo de las elecciones que estuvimos presentes en octubre del 2019 Este año queremos reeditar esa experiencia, hay toda la voluntad de hacerlo Claro que en un escenario distinto, muy adverso, con la pandemia dentro de la realidad boliviana y eso implicará establecer mejores niveles de bioseguridad para quienes estén en este trabajo de levantamiento de encuestas Por ello hemos creado una metodología de carácter virtual pero con la cual vamos a garantizar la calidad del levantamiento de esta información dos encuestas que vamos a desarrollar hasta antes del día de las elecciones y el día de las elecciones estaremos en más de 4 mil mesas electorales también desarrollando este trabajo del conteo rápido y ojalá el domingo 18 a partir de las 8 de la noche como dice el reglamento del Tribunal Supremo Electoral estaremos presentando nuestros datos y nuestra información Este es un esfuerzo fundamentalmente académico de investigación porque la boleta no solo pregunta la preferencia electoral al ciudadano sino que ahora vamos a recibir también su opinión y sus percepciones acerca de cómo impactó la situación de conflictividad que hemos vivido estos últimos días de cómo está valorando el ciudadano la democracia y la importancia de su voto y cómo está valorando su seguridad personal, familiar y de comunidad frente a un Estado que pareciera ser que se ha quedado más pequeño que nuestros problemas que tenemos hoy en el país Entonces todo eso va a ser el recoger esta percepción y ojalá nos permita medir de mejor manera el tema de la calidad de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho Esa va a ser una de las tareas primordiales que vamos a desarrollar hasta fin de año en la Fundación Jubileo y queremos generar por cierto un espacio de contribuir también al diálogo y la concertación y en ese sentido seguir dispuestos a acompañar a las iniciativas que la Conferencia Episcopal pueda realizar en esa comisión de diálogo para poder contribuir en lo que debería ser la necesidad del diálogo y la concertación para que no tengamos un ambiente de conflictividad permanente en el país Creo que esa es una tarea primordial que ya Monseñor Eugenio lo ha ido haciendo tanto tiempo y que creo que nos queda seguir los pasos de nuestros pastores Bueno, en realidad creo que los ciudadanos y ciudadanas de este país hemos tocado fondo con esta situación compleja porque no solamente estamos viviendo una pandemia que es mundial sino también los efectos de esta pandemia en la economía con una recesión económica compleja también porque ya estábamos prácticamente funcionando casi como con piloto automático desde el año 2015 y la crisis política institucional y la conflictividad ¿Cuántos temas centrales que deberían darnos en vez de conflictos oportunidades hacia adelante? Y creo que llegó el momento en el que en Bolivia tengamos que debatir la visión de desarrollo local nuevamente el construir nuevamente un Estado que permita ser el reflejo y la representación de toda la ciudadanía y que tengamos unos planes de desarrollo capaces de poder cultivar esa magnitud del desarrollo humano integral Esas van a ser las tareas hacia adelante y creo que hay que mirarlo con optimismo hay que mirarlo con futuro y esperanza Estos momentos son difíciles los que estamos atravesando pero pues de los momentos más complejos salen las grandes oportunidades así que el mejor mensaje que podemos darles a todos nosotros es que Dios nos tiene un futuro promisorio a todos a toda la sociedad boliviana y creo que en eso tenemos que encararnos y además en la enorme responsabilidad y esperanza que debemos dejar a las generaciones que vengan gracias por ver el video gracias por ver el video